Y ya vino Noemi otra vez ¿Me extrañabas? Sí ¿Y ahora qué? ¿Ahora no te vio la gente? Como ya te vio, dijo Ahora ya te mira mejor, como ya no cargas esa cosa ahí, tapando el ojo ¿Cómo está mi ojo? Todavía mal Todavía está mal, ¿verdad? Ahora sí, como, porque me lastiman los puntos Y la claridad Levanta eso, mi hijo, vamos Bueno, ya Me llegamos a la casa, ahorita está dentro de ocho días Este, tengo que ir A ver, quitar los puntos A ver, es así me dejaron una cremita Y unas gotas Para que Se me seque, ¿sabes por qué? Para el dolor, para que se me seque Porque aquí me arde Pero más porque me puya Y lo tienes hinchadito Está hinchado Y se miran las fotos Y se miran las fotos Nada, no se mira Bueno, de aquí no lo mire No No Ay, es que no lo puedo abrir Es un cordelito delgadito Doblando Lo tengo De aquí no es esto Es mío, mi hijo Ten Ay, gracias Se me cayó Y yo lo recogí Como me sale agüita Ay, solo me quitaron Allá y me pusieron a ver la pantalla Y yo no miraban nada Ay, yo no miro nada Le dije a la muchacha Porque mucha agua tenía Miro borrosa Y medio limpio un poquito Y medio, mira Es que me duele al abrirlo mucho Ahorita pues solo me tengo que estar reposando Me dijo no hay que usar lentes ni nada Solo las gotas Y como ahorita no puedo salir al sol También por la claridad Y ya más después entonces Ya puedo usar lentes Para cubrirme un poco del sol Me voy a cortar y me voy a echar las gotas A ver Entonces ahorita te toca otra vez o O no te han echado Ah, allá que no te Ah, allá si me echaron No te echaron nada Ah, entonces de ¿Cómo se llama ahí? Dice acá ¿Cuántas horas? Creo que cuatro horas me dijo Ahí viene Entonces este No va a tener bien las manos Dice para poder echar Y dejar 15 minutos Y después echarlo Ajá Porque el otro también igual es cada Sí, sí, por eso me dijeron Que me echara uno Y para lo dejara 15 minutos Después me me echó el otro El otro ¿Cuántas gotas son? Una Solo una Una, ajá Una cada cuatro horas Ajá Ay, bueno Cómo duele esa cosa Uno quiere estar mejor Pero así Cómo lastima Cómo duele Ay, a mí me desespera eso Solo hay que tener paciencia Y cuidarse uno Pues sí Porque si no Ya gracias a Dios Ya todo salió bien Sí Y aquí estás en la casa No estás allá en el hospital Sí, eso Entre ocho días Pues tengo que ir a Quitar Tal vez ahorita que te quiten los puntos Y ya vas a sentir vos mejor Porque lo que te lastima es Los puntos Dices vos Ajá Eso siento yo Porque dolor No, no tenés Pues Solo un poquito Al cabo Ajá De acá por acá Bien A tu ver Ajá Solo una gota es Yo digo que sí Sí Lo dice ahí Sí, casi dice Ve Pero bien Me dijeron una gota Y hay que dejar Quince minutos Después el otro Ya me cae cuatro Ajá Mira que ellos le abren Aquí abajo ¿Ve? Abajo Ya Ya lo echan Sí Me cayó adentro Nada más cerca Es que arriba No tenés que abrir Aquí arriba Ahí está Es que arriba No Por eso ellas abren Aquí abajo Mira y aquí lo echan Abajo No arriba Que eso No tenés en un lado Dónde está la operación Ajá Sí Y no se miran los puntos Apenas Y los niños Pero de cerquita Ahora de aquí No se mira nada Es que es bien delgadito Un hielito Yo medio lo miraba Sí porque Cómo es que le ponen No sé a puntos Allá O no A ver A ver Cómo será Ahora Pero Sí se siente Lástima Las puntas Arte Mi enfrazo No Mantengo el ojo Cerrado Para que no Para quitarlo No saben Pero a veces Se caen solos Dicen Porque así La vez pasaba Que no se donaba Dicen La señora fue Y ya no tenía los puntos Le dijo la muchacha Que ella se ve bien Y la doctora Es una pura muchacha Tal vez Tendrá sus 25 26 años Que es pura muchacha Ella es la que me operó Y la que me va a quitar los puntos Pero hoy sí regresamos luego Sí porque solo Pero siempre pasaron Los dos primeros Que vos Sí porque vos Ayer fuiste la tercera Solo tres Decís va Que operan Igual también Y de última Igual hay que esperar Porque ellos O sea Tienen parejo Conforme van llegando Así los van Los van atendiendo Pero ahí llegan bastantes A consultas Ayer estaba lleno Hoy otra vez Dárcita Sí Estaba lleno Que mucho Llega bastante Hasta niños Y de todo Llegan ahí A curarse Ajá Porque hay doctores Sí Eso lo bueno Cambia ahí En los puestos No hay doctores Por eso de plano Se van mejor Al hospital Ya que sí atienden Porque aquí En el puesto Que está aquí Sí Sí hay doctores Pero no todos los días No que hay un día Que hay Por eso tal día Ajá Una cosa Otro día Otra cosa En cambio Así como que Todos los días Siempre están Y todos los miércoles Operan Es así Solo los miércoles Ahora para consultas Y todo eso Sí Todos los días Pero igual Dan números Dan 30 números Siempre tiene que llegar Uno temprano Ay que madrugar Para poder pasar Ajá Así como los que van A consulta Ahora así como yo No tanto No porque ya Ya te Ajá Ya sabían que Tenías que llegar Sí Ya que me quitaran El parche Más que todo La venda Ajá Ahorita voy a dormir Un rato Y anoche Dormiste Sí Ay nos dormimos Luego con Nene Solo cenamos Y nos dormimos Ay ya no Ya no quería Nada Ya nene Dorm Vamos a dormir Ajá Como él no duerme En el día Entonces bien Se duermen La noche Sí Ay pregunto La doctora Que estuve molestia La noche Pero no Es que a veces Media vez Tienes sueño Uno Uno no siente Bueno si el dolor No es tan fuerte Ahora si es fuerte Si a veces No lo deja dormir A uno Yo era es que Cada rato Me despertaba Sentía No sé por qué Pero no No me dolía Cuando me despertaba Yo no sentía dolor Ajá Pero me desperté Como tres veces Y así Ahí me volví a dormir Y así Me volví a dormir Pero no sentí dolor Ajá Ahora que no me vaya A dar tanto dolor Igual ya me tomé La pastilla En la mañana Ajá Me la tomé A los siete Ocho Nueve Días ¿A cuántos días Te dejaron pastilla? Uno Dos Tres Hasta las tres De la tarde No me tomó Este Para tres días Ajá Ajá Tal vez Son los primeros Tres días Que Que Lastima Ajá Tal vez Por eso Ahorita Cada ocho horas Se tuvo que tomar La pastilla Y esa si Es especialmente Para el dolor ¿Va? Esa si Esa si Esa si Es para el dolor Ahora Las dos Para 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 Seca Ajá Esa Para todos Los Uy Esa Esa Son Solo Para Secar Si Ahí se ponen A ver Tele Y a veces Gaelita Ajá Pone Esos Que Cantan Y que Bailan Si Dicen Los dos A brincar Se ponen Pero un rato Jugando Un rato Peleando Y un rato Que hasta De la mano Abrazado Que Da risa Ajá Y si Se lo Ajá Y el otro Lo abraza Si Hasta Lo besa También Y a veces Que ni verse Ni verse Pero Así Son los Niños Como dice Mi mamá Es De tenerles Paciencia Y de Verlos Para Que No Se Golpeen Más En la Cara Por los Ojos Pero Digamos Que si Se Empujan Y van A caer En Algo Eso Es Peligro Si Pero Siempre Se Suban En Algo Y Están Peleando Allá Arriba Si Hay Que Estar Al Pendiente Para Que No Se Golpeen Y Siempre Verlos Si Entonces Te vas A dormir Ahí Un Rato Si Hace Como Cuántos minutos Me lo eche Como Unos Tres A Cinco Porque Al ratito Me tienen Que echar De plano De allá Vio La hora Que te eche Otra vez Es que Está Bien Nublado Y Estaba Soleado De Así Estuvo Ayer Pero Ayer Alumbro Un Poquito Más El Sol Cambio Ahorita Ya No Entonces Vamos A dejar El video Por acá Nadie Me va A descansar Después Que le Toque La otra Gota Pues Te puedes Dormir Porque Ahorita Te toca La otra Entonces Nos vemos En un Próximo Video Adiós Trabajáb Número Gracias.